No ha tenido más. De acuerdo, cambio de juego. Encontraron a Lajun. La marca de dos, prefiere enganchar una y dos veces. Ahora sí, le va a pegar, le va a pegar. De derecha, Lajun, el bombazo. El rebote de la cola de fuego. ¡El tiro, coño! ¡El tiro, gol de la América! ¡Gol! ¡El América! ¡Rauw Alonso! ¡Rauw Alonso Jiménez! ¡Empuja la pelota! Tras una enorme, espectacular atajada de Toyo Rodríguez. Ahí vemos el disparo. No hay zona de juego, me parece. Y encuentra a Raúl Alonso. La definición. Esto, esto ya es goleada, Duilio Davino. Filtra la pelota, termina ganando muy bien Adrián Aldrete. Después Aguilar dice, vámonos. No quiero broncas y que la vaya a corretear Jiménez. Retrasan para Toño Rodríguez. Dice, no, ¿sabes qué? A donde sea. Y ya conecta Sambo. Sambo puede meter el servicio. ¡El cuarto! ¡El cuarto! ¡El cuarto! ¡El cuarto! ¡El cuarto! ¡Gol! ¡Gol! ...de Guadalajara. Aquí nuevamente se vuelven a conjugar errores. Primero esto, que sí, ciertamente pone problemas al arquero. Después, vea la lentitud con la que llegan los jugadores de Guadalajara a un rechace. Y dejan solo en el centro al Quick. Se acabó la historia. Se acabó la historia, pero no para gol por México. GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes te invitan a que elijas el estado que vamos a apoyar durante esta jornada.